No van, no son niños ni son papás que se... ¡Cuál es el aplauso! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hasta que termine la canción, compadre! ¡Hasta que termine la canción! Niños, malo, niños, malo, niños, malo, 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 malo. Niños bailan así. ¡Pues, pas, 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 pas! Som, 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 sonido. ¡La Chanda! ¡Hey! ¡Hey! A las señoras, ponen los aplausos para las personas que están bailando. ¡Que se escuchen el abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!